La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, bien lo decíamos, también lo notamos, la tasa de mortalidad ha bajado considerablemente, precisamente porque el sector juvenil se escucha a lo mejor mal, pero bueno, tienen un poquito más de herramientas para poder defenderse de este bicho tan raro y tan letal. Sí, ya con la variable Delta, que ya confirma la Secretaría de Salud que está presente en más del 50% de los casos en Zacatecas, yo creo que anda igual en el tema nacional, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aparte de algunos síntomas como escurrimiento naceal, también está la capacidad de contagio que tiene una persona, es decir, antes tenías entre 2 y 3 personas que podías contagiar, ahora puedes llegar hasta 8, entonces esa es la velocidad por la que vemos que se dispara, Pero hay que tener atención, la última vez que tuvimos más de 900 contagios, tuvimos casi 100 muertos en una semana, ahora bajaron estrepitosamente casi el 70% por la vacuna, quizás por la inmunidad de rebaño, que hay que seguir y desde aquí hacemos un incentivo, una invitación a quienes han dudado de la vacunación, que acudan, que vean dónde están los centros de vacunación de sus municipios, y si se les pasó, ya todos los grupos de edades han sido vacunados en su primera dosis, es decir, si usted ya tiene 40 años y se le pasó y está en ese momento en su municipio en la jornada de vacunación, puede acudir, se registra, lleva ese registro en su cuerpo y su identificación y lo van a vacunar. Oye, por cierto Rey, quiero comprometerte con toda esa camada de 30, 40 años que están un poco ya desesperados para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, y pues bueno, de una u otra manera me han llegado mensajes preguntándome para cuándo, aquí en la zona conurbada, se va a aplicar la segunda de AstraZeneca. Ahí depende también de la disposición, pero hay que recordar que la AstraZeneca tiene mayor capacidad de aguantar la segunda dosis, así es, entonces los que ya deben de estar preocupados son, por ejemplo, algunos que fueron de Sinovac, esos ya tienen que estar ahí exigiendo, pero no creo que haya, o sea, las autoridades hasta el momento van avanzando en el sentido de las primeras dosis y cumpliendo con los tiempos para aplicar la segunda. Es decir, es que es importante también mencionar sobre el tema que vamos a hablar y el especialista es también sobre la infodemia y las fake news, es que la vacuna es importante que tenga en clara la población, que evita no que te contagies, sino que te mueras o que tengas que ir al hospital a hospitalizarte de forma grave. Así es, es decir, tarde que temprano, todos vamos a tener, va a ser el COVID, es una parte de nuestra vida, nos vamos a andar infectando así como de gripa, pues bueno, nos va a dar influenza o COVID, en fin, pero ya nuestro cuerpo va a estar preparado para afrontar ese bicho. El bicho en especial, y pues bueno, también es hacer un llamado a este, o sumarnos, más que hacer un llamado, sumarnos a este llamado que hacen las cámaras empresariales, Raimundo, sobre todo porque, pues bueno, la semaforización de aquí de Zacatecas y a nivel nacional en Ciudad de México prácticamente ya están en rojo nuevamente, pero bueno, no van a parar actividades empresariales. Del mismo modo, aquí el gobernador Alejandro Tello, este, hace ese comunicado, de que a pesar de que hemos incrementado nuevamente el semáforo, no se van a parar este, las actividades, pero pues hacer un llamado de conciencia, Raimundo, a todos esos pequeños empresarios que tienen negocios, que dependen obviamente de, de la actividad social, este, pues que tengan ahí unas medidas, a lo mejor un poco más rigurosas, por ahí estaba viendo una campaña donde dicen, pues, enséñanos tu cartilla de vacunación, para que puedas tener este, acceso al servicio. Pues ya salió la comisionada de derechos humanos diciendo que esa, pues sí, que era buena la intención, pero que se cuidara mucho el tema de la, el respeto a los derechos humanos de las personas. Pero me parece que sí, los empresarios pueden contribuir con las medidas internas dentro de un restaurante, pues que más respete las, las mesas de sana distancia, que tengan el desinfectante, que su personal tenga las medidas sanitarias, como cubrebocas, que se laven constantemente las manos, que redujan su capacidad, y más vale ahorita estar al 50% que después cerraron. Entonces, ¿qué horario están manejando, Raimundo? Ahorita, a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, los restaurantes, bares y los centros doctoros, igual, a las 12 ya se andan corriendo. Pues bueno, ojalá, ojalá toda la gente, toda la chaviza se ponga ahí las pilas, primeramente para irse a vacunar, y segundo, pues para seguir con las medidas que bien nos mencionas. Así es. ¿Y por qué, pues, no nos pasamos ahora sí al tema que nos convoca el día de hoy, Raimundo? ¿Por qué no nos presentas a nuestro? Claro que sí, miren, vamos a estar hablando, obviamente, pues, se vienen actividades importantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información en Zacatecas, van a tener presentaciones de libros, del diccionario de información, de archivo, perdón, diccionario de archivos, y para ello, pues, nos encuentra a alguien que extrañábamos acá en Zacatecas, que era constantemente solicitado por los medios de comunicación, en especial la jornada, pues, nuestro amigo Sergio Octavio Contreras Padilla, que ahora anda en las grandes ligas, en las dependencias federales, pues, en este es un organismo autónomo, pero les digo nada más poquito, su currículum es licenciado en comunicación, tiene maestría en comunicación, maestría en sociedad de la información, y doctorado en ciencias políticas. Entre el 2003 y 2004, fue impulsor de la creación de la primera ley de transparencia en el Estado de Zacatecas, y durante 20 años, fue profesor de comunicación en distintas universidades del país. En el 2013, propuso integrar a la Constitución de Zacatecas el derecho a las personas a acceder a Internet. En el 2014, se integró el derecho de acceso a Internet a la Constitución de Zacatecas, nada más para que vean, y durante 15 años, laboró en el ISAID, en donde se desempeñó como director de capacitación, y director del Centro de Investigaciones de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y actualmente es el director de promoción del INAI. Así que, es un gran currículum, estimado Sergio, y te agradezco que estés aquí en el ZOM Politicón para platicar, primeramente, sobre las actividades que vas a desempeñar, y el INAI van a tener esa presentación en Zacatecas. Sí, bueno, bueno, antes que nada, pues, un gusto, Raimundo. Carlos, gracias por la invitación, y pues, efectivamente, ya se extraña un poco hablar en los medios, ¿no?, sobre estos temas relacionados con la comunicación y la información, etc. Efectivamente, bueno, nosotros estamos desarrollando una actividad ya desde abril en el INAI, en el Instituto Nacional de Transparencia, y bueno, agradecer públicamente la invitación, al menos en mi caso, que me hizo la doctora Julieta del Río, que es comisionada nacional, para, digamos, participar como parte de su equipo de trabajo. Y lo que nosotros estamos desempeñando allá, es un área que, de hecho, coordina la doctora Julieta, y es un área relacionada con la promoción de los derechos que tutela el INAI, a través de distintas acciones, ¿no? Y esta promoción, ¿en qué consiste? Bueno, en que cada vez más personas conozcan que tienen, por ejemplo, el derecho a estar informados, ¿no?, es un derecho que está en la Constitución y en diversas leyes especiales, pero que también tienen, por ejemplo, el derecho a conocer qué hacen las instrucciones públicas, o qué hacen las autoridades con sus recursos públicos, con los recursos que los ciudadanos pagan, con sus impuestos, o bien que conozcan que todas las personas, todos los seres humanos, al menos en México, tenemos consagrado en la Constitución el derecho a nuestra privacidad, ¿no? Entonces, la protección de la vida privada y los datos personales. Son derechos que tutela el INAI, y de hecho, como Instituto Nacional, bueno, tiene la finalidad también, ¿verdad?, de difundir este tipo de derechos en la población, o sea, que la gente los conozca. Y bueno, en esta área, te digo, en esta área de promoción y vinculación de estos derechos, bueno, se llevan a cabo una gran cantidad de actividades, por ejemplo, tenemos concursos, tenemos concursos nacionales dirigidos, por ejemplo, a niños, adolescentes, a jóvenes que están estudiando la preparatoria, hay ahorita vigentes dos cursos, dos concursos, perdón, para estudiantes universitarios, uno es para spot de radio, para que hagan un spot de radio, relacionado con la protección de los datos personales, y otro es para que hagan un ensayo universitario, pues está, por ejemplo, dirigido a estudiantes de nivel licenciatura y también de post de radio. Entonces, digamos que son distintas acciones, ¿no?, las que se desempeñan para tratar de abarcar distintos grupos sociales, y que, bueno, que la gente conozca estos derechos, estos derechos que ya tienen casi 20 años, ¿no?, más o menos, que se reconocen, pero que aún falta que mucha gente los conozca. Entonces, dentro de las actividades que también se desarrollan, está todo lo que tiene que ver con la producción editorial. El INAE tiene un programa editorial a través del cual cada año va publicando una serie de libros, sobre todo son libros, y también publica cuadernillos, con temas especializados en los, digamos, en los derechos que se tutelan, y en otros temas que están vinculados o relacionados con esos derechos. Este año, por ejemplo, en el programa editorial, se tiene programada la publicación de 12 nuevas obras, de 12 libros. Por ejemplo, hay un libro, precisamente a propósito del tema que mencionas de la desinformación, hay un libro que está programado sobre lo que tiene que ver la desinformación en la pandemia. O sea, este tema que es muy vigente, ¿no? Hay otro libro que tiene que ver con protección de datos personales, hay otra obra que está propuesta sobre justicia abierta, o sea, qué tan abierta es la información en los juzgados, en el campo de los jueces, porque, bueno, las decisiones que toman los jueces cuando dictan una sentencia afecta o beneficia la vida de personas. Entonces, esa sentencia, ¿hasta qué punto la justicia abierta? Ya hay mucho debate en eso, ¿no? Sí. Aquí el mismo Nale decía que no estaba muy de acuerdo en la actual ley de transparencia porque decía, es que, ¿qué gana la sociedad cuando se tienen que subir los avances y no la conclusión? O sea, él decía, hasta el final, que ya hay sentencia, pues va. Sí, sí, es algo interesante, claro. Y, bueno, en este sentido, lo que vemos es que cuando se avanza en el ejercicio de un nuevo derecho, esto implica cambiar la forma en la cual trabajan las instituciones. Es decir, por ejemplo, a propósito del COVID, ¿no? Llega una nueva enfermedad y ¿qué implica? ¿Qué implica, por ejemplo, para el sector médico? Cambiar su forma de vida. O sea, ellos actualmente trabajan muy diferente como lo hacían hace dos años. O sea, la forma de recibir los pacientes, la forma de darlos de alta, incluso de diagnosticar que tienen, ha cambiado. Y de cómo dar información al paciente, a los familiares, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS, pues era a través de una aplicación, metías ahí tu clave, número de seguridad social, y pues ahí te salía, ¿verdad? Estable, avanzó. Sí, o sea, todo esto ha cambiado producto de una enfermedad. Lo que ocurre cuando se reconoce un nuevo derecho, en alguna constitución, o aparece una nueva ley, como todas estas leyes de transparencia, de acción a la información, de protección de datos personales, es que han cambiado la forma en la cual actúa el servidor público. Están, digamos, presionando a las instituciones para que modifiquen la forma de actuar, porque ahora tienen que actuar de una forma diferente para tratar de cumplir un derecho que ahora tiene la sociedad. Es ver las cosas de una forma diferente. Y esto ha costado mucho trabajo en la última década. Es, digamos, picar piedra para tratar de, digamos, de enseñar a las instituciones públicas que lo que las instituciones hacen con recursos públicos es propiedad de la sociedad. No es propiedad de la institución. Y en el caso de los, por ejemplo, del sector salud, regresando a COVID, los médicos que atienden un paciente en una institución del sector salud público, la información que genera el paciente pertenece al paciente. No pertenece al médico. O sea, estas cosas nuevas son, digamos, los derechos que de alguna u otra manera se tienen que promover, se tienen que tutelar, y hacia las cuales se desarrollan ciertas acciones. El INAI desarrolla ciertas acciones, como esto que te comento de las propuestas editoriales. Y con base en esto, bueno, el próximo viernes 13 de agosto, a las 12 del día, presentaremos en el Teatro Fernando Calderón, en un evento organizado entre el INAI y el Instituto Zacatecano de Transparencia de ISAI, se va a presentar el Diccionario de Archivos. Este libro es producto del programa editorial del INAI. Es un libro donde participan 19 especialistas coordinados por la doctora Fabiola Navarro. Estos especialistas son personas que, digamos, son expertos en el área de archivos. Entonces, el libro que se presenta está ordenado en forma alfabética. Hay 59 conceptos que ahí se definen sobre archivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Bueno, la aprobación de nuevas leyes a partir de la Ley General de Archivos y de las leyes estatales, que estas leyes, ¿qué implica cuando se aprueba una ley? Repito, el cambio de las instituciones. Estas nuevas leyes ahora que se han aprobado, digamos, están empujando a las instituciones a que abran ciertas áreas y a que integren a nuevos servicios públicos que no existían en el área de archivos. O sea, las instituciones públicas ahora tienen que tener especialistas en los archivos. Entonces, este nuevo... ¿Cómo es importante el tema de los archivos para los que nos escuchan? Bueno, lo que pasa es que... Acomodar papeles... Exacto. Muchos pensamos que los archivos, así lo vemos como acomodar papeles en una bodega, o como un castigo, quemando los archivos porque no lo quieren. Y en realidad no, o sea, los archivos son muy importantes porque sin archivos no hay presente. Y sin archivos no tenemos el futuro. Si no conocemos el pasado, que son los archivos, pues estamos condenados a repetir los mismos errores en el futuro. En la sociedad en la que vivimos actualmente es una sociedad que se mueve a partir de la información. O sea, nosotros tomamos decisiones en nuestra vida diaria a partir de la información que recibimos. Pero esta información que recibimos proviene de ejercicios de recolección y de reciclamiento de información. En otras palabras, proviene de bases de archivos. Entonces, por ejemplo, hoy vemos, vamos a ver las estadísticas para ver cómo va a estar el COVID en México. Entonces resulta que estamos viendo que el día de hoy más o menos los niveles de contagios están muy similares a los que estaban en enero de este año. En los picos, ¿no? O sea, si no tuviéramos esa información, a lo mejor no tomamos ninguna decisión sobre nosotros. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, alguien se enferma, ¿no? Entonces va al médico, le dice, ¿sabe qué? Usted tiene el azúcar alta. Entonces usted a partir de mañana ya no tiene que comer pan ni tomar refrescos, etc. Esa información le permite a la persona, pues, mejorar su nivel de vida, mejorar su estabilidad, su salud. Y a lo mejor no pones en una situación grave. Entonces la información que nosotros tenemos a disposición es una información que está almacenada en muchos archivos. Otro ejemplo, nuestros teléfonos móviles. ¿Cuántas cosas no almacenamos ahí? Los teléfonos son un gran archivo de cosas, ¿verdad? O sea, desde los memes que mandan en los grupos de WhatsApp que tenemos, por ejemplo, hasta a lo mejor que descargué un libro, ¿verdad? Descargué el diccionario de archivos, lo puedo descargar en mi teléfono, porque también está en formato electrónico. O sea, yo tengo ahí una gran cantidad de documentos, de archivos, de fotografías, de videos. Y eso es un archivo, es parte de nuestra vida. Entonces muchas veces, bueno, es que está, por ejemplo, estas fotografías que me tomé de vacaciones, pues las quiero guardar. Entonces las subo a la nube, las bajo a la computadora, porque si me roban el teléfono se pierde. Se pierde ese archivo histórico. Entonces los archivos son necesarios en nuestra vida para la toma de decisiones, para, digamos, definir cosas, para orientarnos. Los archivos nos ayudan a orientarnos en el mundo en el que vimos. Oye, doctor, bueno, y aprovechando en esta sintonía que nos habla sobre este conglomerado de 19 expertos que intervienen en este libro. El usuario, o más bien el comprador de esta obra, ¿qué es lo que va a encontrar y en qué se va a beneficiar al hecho de conocerlo? ¿Qué es a lo que voy? O sea, yo el día de la presentación del libro compro un ejemplar, voy a encontrar los conceptos más o menos de cómo el INAI genera un archivo, ¿no? Me imagino cuáles son sus conceptos, cómo se dividen, cómo son clasificados, pero ¿cuál va a ser la finalidad de que nosotros conozcamos esos como ciudadanos? Ok. Bueno, aquí hay varias cosas. El diccionario de archivos es el tercer diccionario que publica el INAI. Ya publicó uno sobre, un diccionario sobre el acceso a la información pública, tiene otro diccionario sobre protección de datos, y este es el tercero sobre archivos. Los tres temas, la protección de datos, la actual información y los archivos, son temas que, digamos, forman parte de los derechos que tutela y de las actividades que por ley lleva a cabo el INAI. En el caso de el diccionario de archivos, está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy simple. O sea, no es un diccionario para expertos. Lo puede consultar un experto, por ejemplo, alguien que trabaje en el Archivo General del Estado, lo puede consultar, claro. Pero también lo puede consultar un maestro que dé clases en Derecho en la UAS. Y a lo mejor en su materia ven algo sobre legalidad de archivos, ejemplo, ¿no? Porque hay una ley de archivos que incluso protege que no se destruyan las obras, ¿no? Y establece sanciones, que tiene algo que ver con lo jurídico. Entonces, digamos que el diccionario está escrito de tal forma que lo puede entender cualquier persona. Tiene un lenguaje muy sencillo. Y los conceptos que explica son conocimiento, digamos, son una puerta al conocimiento y a la entrada de los archivos. Que, claro, lo pueden utilizar los especialistas o el ciudadano común corriente que quiera entender un poco más de la figura. Es como el empresario, es como sus archivos sobre su empresa, la historia de la empresa, en fin. Incluso, sí, incluso en el mundo hay archivos privados, o sea, que no necesariamente son públicos. Entonces, en el caso del diccionario, esta obra explica conceptos muy básicos de lo que es el archivo, el archivo de concentración, los tipos de archivo, que es un documento, incluso vienen algunos conceptos como virtual histórica, ¿no? Donde los especialistas los desarrollan. Porque, al final de cuentas, son términos que, si bien pertenecen al campo de los archivos, los podemos utilizar en nuestra vida diaria. Y, de hecho, falta por ahí todavía un gran camino que recorrer para integrar eso, este tipo de conceptos, a la escuela, ¿no? Sí, a los medios, en fin, a lo que utilizamos, a los términos que… A la socialización. Exacto, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, cambiar ese chip de que los archivos son el lugar donde se guardan y se tiran los documentos, ¿no? O sea, y ahí hay todo más… Yo creo que es Santiago, que trabaja en el archivo de la auditoría superior, y le hacemos esa broma. Pero, no, fíjate, que es tan importante, ¿y cuándo es este evento y dónde? Este evento es aquí en la ciudad de Zacatecas, el próximo viernes 13, a las 12 del día. Ah, ok. Por cuestiones de medidas sanitarias, bueno, se va a permitir nada más el acceso a pocas personas, en el Teatro Calderón, pero se puede seguir la transmisión en las redes sociales, abierto a todo el público, también durante la transmisión se van a dar a conocer los enlaces por si la gente quiere descargar el archivo, digamos, el diccionario está, es gratuito, en forma electrónica, lo pueden descargar desde la página del internet, ¿no? Y de hecho, son libros que no tienen ningún costo, o sea, son libros… Y en forma física, ¿dónde los vamos a poder encontrar? Bueno, en forma física, va a haber algunos ejemplares en el lugar de presentación, y si alguien está, digamos, interesado en obtener el diccionario impreso, bueno, nos puede escribir o nos puede mandar un correo electrónico al INAI, les paso mi correo es sergio.contreras.inai.org.m Ahí está, muy bien, ahí está nuevamente, sergio.contreras.inai.org.m Pues ahí anótenlo para solicitarlo, sí, siempre es importante tener, y precisamente como tú dices, doctor, el hecho de que tengamos esa base de conocimientos nos va a evitar entrar a ese tema actual que está ahorita, ¿no?, en esta era digital, como bien ya lo decía Raymundo en la infodemia, de que entremos… O en las fake news. O en las fake news, ya incluso hasta el presidente tiene su… La sección. Su sección especial, ¿no?, para… Para desmentir, ¿no? Para desmentir, ¿verdad?, pero, pues bueno, ahí ya le salió ahí el tiro por la culata, ¿verdad?, donde ahí la encargada de quién es quién es la mentira, pues disbaría, ¿no?, el hecho de que, pues no exageren, sí es cierto, pero pues no exageren, ¿verdad? Pero, pues bueno, ahora, pues nuestra pregunta, doctor, ¿cómo evitar caer precisamente en esos chascos a nivel personal, a nivel, pues de medios, de profesional de medios, de que se pueda esparcir a lo mejor una mala noticia, una falsa noticia de que el público incida precisamente en esa infodemia la distribuya malamente, pues precisamente cómo poder evitar caer en esa desinformación, en esa infodemia, en esas fake news, pues no tratar de hacer un poquito más o expandir algo que es totalmente falso, ya nos lo decías fuera del aire, pues bueno, el hecho de que, pues vayan a vacunarse tal y tal sector, pero espérate, ellos todavía no, este, ni siquiera ha salido la vacunación o el lote para ese sector y porque ya se está circulando, bueno, ese es un ejemplo de miles y millones, pues, de cosas que circulan ya en redes, ¿cómo evitar eso, doctor Sergio? ¿Cómo poder, este, identificar claramente de dónde malamente viene esa mala información? Bueno, primero voy a intentar contextualizar un poco. Lo que hemos visto en las últimas 20, 2 décadas, digamos, o 20 años, es que uno de los rasgos que caracterizan a nuestra sociedad es la información. O sea, somos una sociedad, de hecho somos la sociedad que a lo largo de la historia humana tiene más canales y medios para informarse. O sea, hace 30, 40, 50 años no teníamos todas las tecnologías que hoy tenemos. Medios de comunicación tradicionales, que ya vienen desde, algunos desde el final del siglo XIX, la radio, la televisión, etc. Con nuevos medios que se potencian con internet, todos los servicios de mensajería, las plataformas, todos estos blogs que aparecieron a finales de los 90, y no se diga las redes sociodigitales. Entonces, somos una sociedad que tiene a su alcance una gran cantidad de medios, pero son medios donde circula información y las personas eligen que informarse, o bien, dan la posibilidad a las personas de crear sus propios contenidos. Entonces, ahí es donde empieza este problema que tú mencionas. El problema se origina con la posibilidad que tienen los usuarios de las nuevas tecnologías de construir sus propias narrativas. Entonces, las personas abren una página en Facebook, o abren un perfil en Instagram, y publican fotografías, videos, lo que las personas quieran. Las personas publican lo que ellos quieren porque tienen la libertad de hacerlo. Así es. ¿Sale? Entonces, esto que ha generado que vivamos en una sociedad de una gran cantidad de opulencia informativa. Hace 20 años, cuando estábamos precisamente promoviendo las primeras leyes de transparencia, de acceso a la información, porque el Estado, los gobiernos, no abrían la información al público, pues eso ha quedado, digamos, en la historia. Porque lo que ahorita tenemos es una gran cantidad de información que hace 20 años no teníamos. Entonces, ese es, digamos, el primer punto. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto? Bueno, nosotros, las personas que éramos optimistas de las tecnologías, creíamos que con esas nuevas tecnologías, bueno, la sociedad iba a mejorar. Es decir, iban a mejorar la calidad informativa, ¿no? Las personas iban a estar mejor informadas para la toma de decisiones, etc. Y ha ocurrido todo lo contrario. O sea, es tanta la información. Es una sobresaturación de información que las personas que consumen esto están desorientadas. Nos encontramos desorientados ante tanta información que circula por tantos medios. Entonces, es casi imposible digerirla. Entonces, esta, digamos, sobreabundancia ha generado la desinformación. Oye, ¿ya hay tanta información que estás desinformando? Sí, exactamente. Hay mucha información que la sobresaturación de información termina desinformando al individuo. Entonces, ya para cerrar un poco la pregunta que me hiciste. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros cuando estábamos en el INAI, perdón, en el ISAI hace poco más de un año, nosotros detectamos que al menos Zacatecas estaba circulando una gran cantidad de información falsa en las redes sociodigitales relacionadas con el coronavirus. Pues acá, este camarada, ahí es lo más deseado. Lo obvio, soy el que anda ahí. Desinformando, ¿no? Y lo que propusimos es crear un ejercicio de fact-checking y este ejercicio ahora, digamos, en la comisión que coordina la comisionada Julieta de promoción y vinculación, pues ya también lo implementamos. ¿En qué consiste ese ejercicio que estamos haciendo ya en el INAI? Consiste en verificar aquella información que es viral, o sea, que ha sido compartida por mucha gente, que está relacionada con el coronavirus y que nosotros creemos que es falsa. Entonces, lo que hacemos en este ejercicio de verificación de hechos es analizar este tipo de contenidos que están circulando en las redes, lo verificamos, es decir, hacemos un análisis donde hemos llegado a hacer entrevistas a médicos, especialistas, verificamos en revistas científicas, en artículos arritrados, en base de datos de los gobiernos, para ver si lo que está ahí difundiéndose es real o no. Cuando nosotros terminamos la verificación, por ejemplo, es un ejemplo, detectamos que estaba circulando en WhatsApp, eso fue hace como un mes, una cadena donde decía que la tercera ola estaba generando cierres en los aeropuertos. Y decía, en el aeropuerto de Turquía, Emiratos Árabes, Canadá, Francia, eran como 10 aeropuertos, Alemania, Brasil, están cerrando los aeropuertos y no se van a dejar circular las personas porque está en la tercera ola. ¿Qué hacemos? Verificamos. Vamos a verificar si en esos aeropuertos están cerrados. ¿Qué descubrimos? No es cierto, no están cerrados. Sí tienen algunas medidas, algunas. Por ejemplo, Canadá las reforzó, pero no están cerrados. Entonces, mucha gente que leyó eso en WhatsApp, en esa cadena, y a lo mejor iba a hacer un viaje, dice, no, pues mejor no me voy. No, a ninguno está cerrado, ¿no? ¿Qué genera esto? Pánico y desinformación. Entonces, cuando nosotros detectamos esto, lo verificamos y hacemos una publicación en las redes sociales del INAI donde advertimos a las personas que esta información, esta cadena, es falsa. O sea, ¿qué intentamos hacer? Que las personas, uno, no la consuman, dos, no la crean y tres, no la reproduzcan. Entonces, el problema de la infodemia es que en la sociedad que vimos, la reproducción de contenidos corresponde a los individuos que utilizan los aparatos. Entonces, las personas reproducen aquello que llega y muchas veces no lo verifican. Esto es algo que platicamos fuera del aire con Raimundo. Es decir, aquí lo que falta es una alfabetización tecnológica. Es algo que no tenemos. Es decir, enseñar a las personas, en este sentido, a las personas que tienen estas tecnologías, cómo utilizarla y cómo no ser víctima del engaño. Porque desde que empezó la pandemia, bueno, ustedes han sido testigos cómo en Zacatecas, en el país, en América Latina, en todos los países, la circulación de contenidos falsos ha provocado que incluso las personas hayan muerto. Linchamientos, linchamientos aquí en el país. Oye, doctor, y quiero aprovechar con el permiso de Raimundo, ¿qué piensas sobre la restricción del internet, de la web? Por ahí el paisano, el senador Ricardo Monreal, hace poco tenía la intención de presentar una iniciativa de ley donde, pues bueno, prácticamente restringe el hecho de que circule la información en la web en el país. Ya lo vimos también ahí en Cuba, que precisamente... Pero no específico algunos datos, ¿no? Sí, pero bueno, el gobierno cubano, ¿qué es lo que hace? Interrumpe la señal de la web dentro de su país, cierto sector, para que no, precisamente, no se reproduzca una información falsa que iba en contra del gobierno cubano. Acá el senador Monreal intenta implementar esa iniciativa aquí en México. ¿Qué piensas tú de eso? De la restricción de los usuarios al navegar la web. Precisamente con la principal finalidad de que no se genere todo esto, pues. Bueno, es que son cosas muy diferentes. Digamos que la iniciativa que se iba a presentar aquí en el Senado Mexicano se basaba precisamente en la desinformación. Es decir, argumentaba la regulación de contenidos cuando dañaran, digamos, cuando ponían riesgo a la sociedad. Eso es una cosa muy distinta al ejemplo que pones de Cuba. El ejemplo de Cuba y de otros países, voy a poner, sobre todo voy a ir al extremo, a Corea, o a China. Ahí es muy distinto. Ahí la forma en la cual funciona Internet es diferente. En estos países, el Estado, como tal, controla la señal de la red. Tienen, digamos, un ejército de personas que están fiscalizando los contenidos que publican las personas y eliminándolos. En China está prohibido YouTube, no puedes buscar contenidos en Google, está prohibido Twitter, está prohibido Instagram, está prohibido un montón de cosas. Entonces, si tú vas a China no puedes ver tu Face. Entonces, eso es una de las cosas que China ha implementado como un régimen autoritario para controlar los contenidos. En el caso de las redes de Internet, las redes deben permanecer libres, deben permanecer abiertas para la circulación de los contenidos. El problema no radica en que las redes sean libres o no. El problema radica en la libertad de los ciudadanos, de los usuarios. Ahí está el verdadero problema. Es decir, las personas se convierten, al abrir, por ejemplo, un perfil en Facebook, en sus propios medios de comunicación. O sea, hay gente que abre su perfil en Facebook y ya se dice periodista. O sea, ya comienza a compartir y a generar opinión pública. Cuando no sabemos si lo que está diciendo es verdad o no. ¿De qué fuente? ¿De qué fuente? Sí, los influencers. Esto de los influencers es tremendo. O sea, lo que dicen los influencers lo consumen millones de sus seguidores. Ahora, lo que dicen, no sabemos si lo que dicen esté basado en evidencias científicas o son ocurrencias. Este es el gran problema. Entonces, yo creo que Internet y las redes deben permanecer abiertas. La libre circulación. Ahora, hacia donde nos debemos dirigir es hacia la educación de los usuarios. Desde que sonimos. O sea, educarlos que estas redes tienen una gran potencia. Y tú mencionas el caso de los linchamientos. Los linchamientos es algo, bueno. Yo recuerdo un caso que ocurrió en Quintana Roo, no sé si lo recuerdan, fue hace como unos cuatro años, del ruso, este hombre. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que este hombre salía, vivía en Cancún y salía a las calles con su teléfono y grababa e insultaba a la gente, ¿no? O sea, era un tipo racista. Bueno, un grupo de personas abrió una página en Facebook contra el ruso. Eso fue lo primero que hicieron. Y empezó a... ¡Gárrenle! Y súmase, ¿no? Entonces la gente empezó a seguir esa página y en la página lo que generaron fue una especie de linchamiento digital, ¿no? Entonces dijeron... Y terminó en la agresión. Y terminó en la agresión. Entonces, en la página convocaron a las personas a las seis de la tarde. Nos vemos afuera. A las seis de la tarde, ¿no? Pues llegaron como 300 personas con palos, piedras, machetes, ¿no? Incluso fue, digamos, el extremo que había drones grabando y transmitiendo en directo ese linchamiento. Y sí, lo lincharon al pobre, ¿no? Casi lo mataron. O sea, ese es un ejemplo de que las redes... Bueno, lo que uno comenta y dice en las redes, trasciende y puede trascender a la vida física. Es que eso es algo que a veces la gente común, incluso los políticos, no les queda claro, ¿no? O sea, que es... Lo que tú pones en Facebook, nosotros ponemos mucho el ejemplo de la jornada, es como si convocaras una rueda de prensa, ¿no? Y zazca, te avientas y dices una barbaridad. Y pues de ahí te agarra, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener mucha educación y saber las repercusiones que tiene una foto, un video. Pues ya vimos a Yoastop, este caso de la YouTube. Está en la cárcel. Que está en la cárcel precisamente por su imprudencia, por no conocer las leyes, por no conocer que tener pornografía infantil es un delito, compartirla, comentarlo. Y ahí están las consecuencias de la ignorancia de una influencer que también termina por afectar ahora en estas nuevas tecnologías la influencia que tienen sobre los adolescentes, ¿no? Veíamos en este documental de Netflix, de las redes sociales, ¿no? De cuántas fotos se tienen que tomar. Creo que son 90 fotos para subir una. Sí, las demás salen y no salen bien. Los filtros, o sea, viene un debate muy interesante sobre, incluso sobre los filtros, ¿no? De decir, bueno, quítalos. ¿Por qué necesitas que te filtren? O sea, ponerte, que te aclaren la piel, que te la licen. Sí, claro. Te quitan más las pantas de acá. El clásico, el clásico, el del Tinder, el del Tinder, oye, pues tú no eres el de la foto, ¿cómo no? O sea, le mandas, pero es un tema interesante, ¿no? Sí. Que viene, y que creo que a lo mejor el INAI tendría que ir comenzando a hacer estas discusiones, ¿no? Para la educación digital de la ciudadanía y este derecho a la información. Claro. E informar también, porque ahora somos potenciales. Así es. Este... O legislar, Raimundo. Yo, bueno, yo siempre lo he dicho, yo creo que va a llegar un momento, un punto donde en todo el mundo se va a tener que legislar en materia del internet, pues, ¿no? Precisamente sancionar duramente cuando se circulen. Desde meterla a lo mejor a materia, ¿no? Sí, ya. De la primaria, del uso de tecnologías. O sea, tus derechos, las obligaciones que tienes como tal. Sí. Al momento de ingresar a una red social, ¿qué es lo que le estás picando? ¿Qué datos estás dando? Porque al momento en que es gratis, pues, recuerda que si es gratis, tú eres la información que estás vendiendo, ¿no? En Facebook, ¿qué es lo que vende Zuckerberg? ¿Qué es lo que vende Twitter? Los datos privados. Los datos privados. Sí, y fíjate sobre esto, Raimundo, es algo interesante lo que mencionas. Es decir, las tecnologías posibilitan el ejercicio de cierta libertad. Las personas tienen la libertad de informarse, las personas tienen el derecho de expresarse, también se expresan, pero estas libertades, si te fijas, son derechos que de alguna u otra manera están tutelados por el INAI, sobre todo el derecho a la información. Entonces, por eso es importante tratar de combatir la infodemia y todo este tipo de contenidos cuando ponen en riesgo otros derechos, como el derecho a la salud. Ahora, respecto a lo que mencionan sobre las libertades, ninguna libertad es absoluta. O sea, eso que mencionas de los influencers es cierto. Es decir, falta tener conciencia de que si bien yo tengo una cuenta muy popular en Twitter, es un ejemplo, muy popular en Twitter, lo que yo publique ahí puede que dañe a otras personas. O sea, mi libertad de expresión también está delimitada cuando lo que yo comunico daña a otros. ¿Es una difamación o...? Sí, no son libertades absolutas. Y creo que eso se ha perdido, ¿eh? Se ha desbocado. Se pone sobre la libertad de expresión. Andale. Si todo el mundo se defiende ante lo que publica la libertad de expresión, claro, tú eres libre de publicar lo que quieras, pero ojo con lo que estás publicando. O sea, lo que estás publicando, chismes, rumores, noticias falsas, etcétera, que pueden dañar a terceros. Entonces, la mayoría de las personas creo que no somos conscientes de esto. O sea, vivimos en una sociedad donde no tenemos conciencia todavía de los límites de nuestras libertades. Y sobre todo, de este límite de la libertad de expresión, ¿no? O sea, creo que la libertad de expresión está desbocada. En México yo no veo tanto la censura, ¿eh? Sino más bien lo contrario. La saturación de información, ¿verdad? Y la difusión de una serie de contenidos desde la privacidad de los individuos, o sea, desde sus canales particulares, que los hacen públicos. Y muchas veces eso que hacen público se convierte en un contenido viral que puede afectar a terceros, a otras personas, a una comunidad, etcétera. Precisamente por la ignorancia que se conoce sobre los límites de la libertad. Pues ya lo veíamos, ¿no, Raimundo? También ahí con Donald Trump que hace precisamente ese uso de libertinaje en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde hace una convocatoria al Capitolio. Es como la cúspide, ¿no? Totalmente. Del manejo. Del manejo, efectivamente. Y a conveniencia de un sector y también, pues, el paso que vamos a dar sobre la regulación de las redes sociales, ¿no? Es quién dice que sí o no sobre este debate de que no debieron de censurarle la cuenta a Donald Trump, o sí debieron censurarle, porque los medios allá le bajaron el switch, ¿no? Sí, totalmente. Al momento en que se le dijeron, sí, lo cerraron. Lo cerraron. Sí, así es, sí, bueno, fue preocupante por el hecho de que, pues, bueno, sí hay un conjunto de simpatizantes. Pero esto, como que le ayudó a la narrativa de Trump, ¿no? De decir, ya ven, los medios son los que otra vez. De hecho, desde que Trump estaba en campaña, esa era su narrativa. Su narrativa es que todos los medios eran fake news, ¿no? O sea, le decían eso a la CNN, le decían eso. Le decían fake news. Fake news, fake news. Estaban en la rueda de prensa y le daban fake news. Oye, entonces, ¿tú ves acertada esta medida que toma el presidente en generar esta nueva área con esta persona, Elizabeth García? Ah, la de quién es la mentira. La de quién y quién es la mentira. ¿Crees que sea beneficioso, pues, para el gobierno federal? No sé si sea beneficioso, pero lo que sí es que es una práctica nueva. O sea, hay que ver aquí otra cosa. Digamos, el posicionamiento de los medios. O sea, los medios de comunicación, cuando se expande internet, entra en una terrible crisis. Los medios de comunicación tradicionales. De hecho, la Cristo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una crisis donde las personas comienzan a cuestionar a los medios y decir que, bueno, lo que han difundido a lo largo de toda su... de la historia han sido puras mentiras, ¿no? Entonces, este cuestionamiento, si te digas, fue una curva donde la sociedad depositó sus esperanzas informativas en los nuevos medios. En las redes. Pero eso va de bajada hora. O sea, ahora, por ejemplo, para consultar cierta información, ¿qué hacemos? Pues, vamos a un medio, digamos, que tenga cierta credibilidad. No, pues que lo publicaron en Acceso SAC, ¿no? ¿Quién es? O sea, Acceso SAC... Y vean, Acceso SAC tiene casi medio millón de personas. Y toda la gente comparte y publica eso. Y, digamos, sigue esa página, ¿no? Pero Acceso SAC no tiene ningún mejor periodista. Así es. ¿Dónde lo viste en Acceso SAC? Acceso SAC. Sí, bueno, son páginas que se enfocan más al mariquismo y aún así, bueno, es lo que consume la gente, lamentablemente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos actualmente? Con esto voy a cerrar. Necesitamos medios. Medios profesionalizados. Medios especializados en la investigación. Necesitamos regresar a esos espacios que hemos perdido. ¿Por qué? Precisamente para combatir toda esta infodemia y todas esas cosas que... Pues, Sergio, se nos terminó rápidamente el tiempo. Te agradecemos mucho la visita. Te deseamos todo el éxito en esta presentación. ¿No lo repites nuevamente el día? Sí, la presentación es el Diccionario de Archivos. El próximo viernes 13 a las 12 horas en el Teatro Fernando Calderón de la Ciudad Zacatecas. Y la transmisión del acto se va a realizar a través de las redes sociales del INAI. y del INAI. Perfecto. Pues, bueno, ya lo escuchó ahí todos los que nos sintonizan, los que nos ven a través de las redes sociales. Camarada, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, Sergio, muchas gracias. Un gusto, un gusto vernos otra vez. Y, pues, a todos ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. SoundPolitikon. SoundPolitikon. La Jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad. 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 ¡Gracias!